Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a 26 Global, el panorama internacional en los testimonios de los protagonistas. Martín Campos Huitzel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego de Luca? Así es, comenzamos ya con la información. Vamos a hablar de Donald J. Trump, el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, que ayer estuvimos viendo cómo estaba siendo la lectura de los cargos, ¿no? Esta es la imagen, la primera que surgió respecto del interior de la sala de audiencias. Vamos a estar tratando este tema ahora. Sí, por supuesto, y Andrés, repito, se encuentra en Italia y analizó el panorama político y social, movido, por cierto, que atraviesa en estos momentos Estados Unidos. Bueno, ayer después de haberse presentado a los tribunales, el ex presidente Donald Trump dijo que en el país todo se iba al demonio, ¿no? Todo siempre para Donald Trump gira en torno a su figura, todo es él, ¿no? Estados Unidos es él, ¿no? Como algún otro rey en Francia hace siglos atrás. Pero bueno, el ex presidente se presentó ante sus partidarios. Ahora lo vamos a escuchar, vamos a escuchar algunos de los testimonios de los partidarios del ex presidente. Los cargos son graves, pero dentro de la gravedad son, dicen los juristas, los más leves. ¿Va a poder ir a prisión? Bueno, la verdad que eso se verá con el correr del tiempo, pero esto le va a permitir al ex presidente hacer campaña electoral. Recordemos, él es el precandidato del partido republicano. Todo lo que está pasando, ustedes vieron toda la situación mediática alrededor del ex presidente, es ideal, por lo menos por ahora, para él. No hay ninguno de sus contrincantes que pueda lanzar algo en contra del ex presidente, porque seguramente se le va a volver en contra. Trump sabe eso, pero también hay tiempos legales con los que va a tener que jugar él y su equipo. Y todo esto va a volver en diciembre de este año. En diciembre de este año, él se va a tener que volver a presentar a la corte justo cuando son las elecciones para elegir al candidato del partido republicano. Quizás a largo plazo queda, bueno, si él es elegido precandidato o candidato por los republicanos, ¿qué va a pasar en la campaña electoral? ¿Una persona que está siendo imputada y juzgada puede ser candidato? ¿Sí, esto le va a perjudicar a nivel nacional? Bueno, no lo sabemos. La constante mentira rodea al ex presidente, porque él es quien las dice. Y yo nunca pensé que algo así podía suceder en América. Nunca pensé que podía suceder. El único crimen que he cometido es que despealmente defendemos nuestra nación de los que buscan destruirla. Desde el principio, los demócratas espieden en mi campaña. ¿Recuerdas eso? Ellos atacaron con una onslaughta de investigaciones fraudulentas. Rusia, Rusia, Rusia. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Impeachment hoax number uno. Impeachment hoax number dos. La guerra de la guerra de la pobreza. La guerra de la pobreza. La guerra de la pobreza. Las elecciones eran como los de un país de un país mundial. Y ahora esta gran interferencia de la guerra a una escala nunca había visto en nuestra país. de la historia, empezar con el radical lector George Soros de la primavera, Alvin Bragg de Nueva York quien campaigó sobre el hecho que le pudo acceder a Presidente Trump, voy a acceder, voy a acceder a él, este es un hombre campaigning que no es una pena y que no debería nunca haber sido acceder. Nunca haber sido acceder. Everybody. Even people that aren't big fans have said it. They said, this is not the right thing to do. It's an insult to our country as the world is already laughing at us for so many other reasons like our open borders. But now they have really stepped up their efforts by indicting the 45th president of the United States who received...